Que dichos exámenes se nos están negando por parte de la Escuela de Medicina. Estas materias nosotros necesitamos culminarlas para poder ingresar al internado rotatorio que inicia en marzo de este año. De dos a tres materias, no más de ahí. No más de ahí, para concluir la carrera. Para concluir la carrera y poder entrar al internado rotatorio. Más de 80 estudiantes de término de medicina de la UAD se encuentran en esa condición y esperan que la alta casa de estudio busque una solución a esta situación.